¿Hemos sabido aprovechar el hecho de que Ceuta estuviera en primera plana en la agenda de la acción política del Gobierno de España? Esto iba a servir, lo que ha pasado, para que Ceuta encontrase su encaje, y reproduzco palabras literales, su encaje en la Unión Europea. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha habido contactos con la ciudad hermana de Melilla? ¿Hemos avanzado algo en la posible inclusión o no de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera? ¿Teniendo en cuenta la coyuntura, que esa coyuntura invitaba al señor Vivas a que se pudieran tomar decisiones, a que se avanzaran en gestiones, si existieran esas gestiones, para avanzar y conseguir algún tipo de objetivo? ¿Hemos logrado algo en este respecto? Lo que le corresponde al Gobierno de la ciudad es, en relación fundamentalmente con el Gobierno de la nación, solicitar, plantear y colaborar. Y le puedo decir que no se ha parado. He estado en contacto permanente yo y los demás miembros del Gobierno, con el Gobierno de Melilla, al que tenemos puntualmente informado de todos los asuntos, y también con líderes políticos nacionales. Unión Aduanera, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que solicitar la integración de Ceuta en la Unión Aduanera Común. Y todos estamos también de acuerdo, siempre que quede absolutamente preservado, de manera consistente y segura, el régimen económico y fiscal especial, su supervivencia tras esta integración. Creemos que lo urgente es atender la presión migratoria que Ceuta está sufriendo en estos momentos, situación insostenible, y al mismo tiempo también sentar las bases de un futuro estable, seguro y de prosperidad para Ceuta. Gracias. 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 Gracias.